El Senador por Sonora, Alfonso Durazo Montaño, Morena, presentará al Pleno la sesión de este jueves, su solicitud de licencia para separarse del escaño, por tiempo indefinido, de inmediato. Alfonso Durazo Montaño ha sido designado Secretario de Seguridad Pública, en el gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La solicitud de licencia fue recibida en la mesa directiva del Senado, el pasado martes 6 de noviembre, y dicha comunicación fue incluida en el orden del día de la sesión de este jueves. Durazo solicita al presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, Morena, sea llamado su suplente, Arturo Bous Griffiths. El Senado, Martí Batres Guadarrama, Morena, presentará al Pleno la sesión de este jueves.